¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva emisión de Ejército del Uruguay Noticias. El Ejército se encuentra apoyando a las fundaciones Teletón y Corazoncitos. Los efectivos del Ejército Nacional, que se encuentran desplegados en la República Democrática del Congo, en el Batallón Uruguay 4, se suman a la campaña Teletón 2018 bajo el lema Juntos llegamos más lejos. Asimismo, el pasado fin de semana, personal militar del Ejército apoyó a la Fundación Corazoncitos Uruguay en la confección del arroz para la realización del mega estrogonofe solidario. Los integrantes del Batallón Uruguay 4 ya empezamos a juntar para colaborar con la Teletón. Y no te olvides de hacerlo vos también. En compañía motorizada, Charlie, del Batallón Uruguay 4, apoyemos la Teletón. Desde la República Democrática del Congo, Batallón Infantería Uruguay 4, ¡Juntos llegamos a lejos! La Intendencia de Salto homenajeó con el izado de la bandera departamental al coronel retirado Carlos Echeverts. Agradecemos al señor Intendente por su gentileza por permitirnos participar de la inauguración de este mástil que a partir de hoy despliega la bandera de salto. En aquellas ocasiones nos referimos a tres pilares centrales del momento de creación de esta bandera. La familia, el Ejército Nacional y los comunicadores de los medios. Agradecemos también la presencia del señor Comandante en Jefe del Ejército porque convalida plenamente aquella afirmación que esta bandera es fruto de la vocación integradora del Ejército Nacional invariable en el transcurso del tiempo. Un símbolo local implica especialmente y esencialmente unidad. En el ámbito deportivo, los atletas militares, soldados Cristian Zamora y María Pía Fernández fueron ganadores en su categoría en la Copa Uruguaya de 5.000 metros. Este fin de semana corrimos la Copa de 5.000 metros, el cual logramos los dos ganar. Yo tuve el primer puesto con un tiempo de 14 minutos y 44 segundos. Este 2018 comencé muy bien el año, quedando en tercer lugar los 10K más importantes de nuestro país, los 10K San Fernando en Punta del Este. Después gané el Gran Prix Sudamericano de Darwin Piñerúa. Debuté maratón con 2 horas 28 en Temuco, quedando en segundo lugar. La verdad que muy contenta por los resultados obtenidos el fin de semana en la Copa de 5.000 metros. Me pude quedar con el récord nacional que estaba en poder de Elena Guerra desde el año 2004. La verdad que batir un récord de Elena es algo que me llena mucho de orgullo ya que ella fue una gran atleta olímpica de nuestro país. La marca del récord fue 16 minutos, 42 segundos, 19. La verdad que este 2018 fue un año muy bueno, donde se pudieron obtener dos medallas en los Juegos Sudesur, luego dos medallas en los Juegos Sudamericanos. Agradecer enormemente al Ejército Nacional, porque si no fuera por ellos y todo su apoyo que nos han dado en estos años, no hubiese sido posible. Así que muy contenta y muy agradecida. En otros temas, se está realizando el curso de buzos tácticos número 55. El pasado 1 de noviembre se presentaron en el Batallón Rincón de Infantería Mecanizado Nº 9, 48 postulantes a disputar las pruebas de ingreso al 55º curso de buzos tácticos del Ejército. Las mismas se realizan en dos jornadas y constan de pruebas escritas, físicas, de armamento y tiro, de orientación y las correspondientes a agua. Esta prestigiosa especialidad aporta desde hace ya 36 años personal altamente entrenado y especialista a las filas de nuestras Fuerzas Armadas. Este 17 de noviembre los esperamos en la edición número 19 de la Travesía San Gabriel, organizada por el Batallón de Apoyo y Servicios de Comunicaciones Nº 2. Por información, pueden llamar al 2-359-3029. Les recordamos que se encuentran abiertas las inscripciones para el Liceo Militar General de Artigas y su anexo norte en Tacuarembó. Por información, pueden acceder a nuestro sitio web www.ejercito.mil.uy o a través de nuestras redes sociales de Ejército del Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!